Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Cloud Duty Advanced Warfare Como estoy haciendo videos un poco random y estoy haciendo streaming Me he decidido hacer un video directamente para Youtube Y se va a basar en sacarnos un logro, un desafío que tenemos hoy Que es matar a 20 personas en duelo por equipo con un arma con 3 modificadores Tengo esta que es la HB3 con 3 modificadores, punto rojo, cargadores grandes Y esta cosa va que no se lo que es Y vamos a intentar sacárnoslo A ver, me voy a matar aquí porque últimamente son unas cuantas partitas en esta noche y no gano ni una Básicamente todas las hemos perdido y ha sido por mi culpa, que lo sepáis Si habéis jugado conmigo, lo siento Pero se intenta Lo importante es tener buen ping, si tienes buen ping, ya Ah, ha sido las tres 14 Madre mía, es la inmortal, se ha matado todo el mundo Venga, hombre, se ha cargado a dos de nosotros, eh Con la tontería A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, ahí hay uno 100% Eh, la inmortal, la inmortal Dios, me la ha liado Me la ha liado Me recuerda a la de comando Uff Si yo puedo tirar paquetillo hoy A ver Hola Que no se saquen helicópteros de esos Es la inmortal La inmortal ha muerto Uh, todo va en la boca En la boca Ya han sacado tanques ahí Y mierda ahí Y me cago a la de ese Si llevamos nada de partida, más o Hay otro arriba, hay otro arriba Lo he visto, lo he visto Pero otro Me cago en la de ese Que me ha matado Mira, 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 mira Es la boca Madrecita Yo creo que No me iba a sacar La boca Veradá, que es la boca Toma Madre mía Hay uno por ahí que se llama Mickey Que siempre usa sniper Que creo que llevo un poquillo de caca Porque me mató antes Atravesando unos cristales muy raros Y no me veía Pero bueno Bueno, por detrás No pasa nada Importante participar A ver ¿No está? ¿Me ha matado a alguien, tío? Mira, ahí está Estamos en raza Estamos en raza Raza de dos Oh, me viene el invisible Me viene el invisible Invisible man Se apuntaba a la fiesta Pero lo he visto, eh Lo he visto Mirad, mirad, mirad Mirad Como no mato Atentos, eh Todas las balas que le tiro Y no le doy Puf Quería matar a la manguera también Quería matar a todo el mundo Ven, los veo, pero Pero no me da la cabeza Para matarlo ya Está aquí Tengo tres o cuatro ya, eh A lo mejor no se dio Pero Pero si he matado Aquí hay un sniper, creo No, he visto un poquito por ahí Y escucho Me saco el UA, eh Ahí va Racha de cinco, chavales Confirmamos Confiramos el sexto Confiramos el sexto Confiramos el séptimo Confirmamos el séptimo y medio Me matan Me matan Me huyan ¿Por qué, señor? No pasa nada Recuperamos Remontamos Mirad, mirad, mirad Mirad Es que nos mató Ni queriendo ¿Dónde está? Me jodió Ay No No te metes aquí en esta casa Y desde esta casa Nos matamos a todos Por aquí no Desde luego A ver, míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido Uf Estoy ya un poco asustado Eh, ah Míralo, míralo ¿La habéis visto? Mira, mira, eh Atento al ninja, mira Una pa' ti Otra pa' ti Y me voy pa' Puta casa Madre mía La gente Está ya Muy over, eh El ninja cudeiro ese Nos la ha liado Por detrás El mismo, eh Está en todos lados El hombre que estaba En todos lados Siempre por detrás, obviamente Pero estaba A ver ¿Quién hay por aquí? Voy a meterla ahí ¿Qué me ha matado ahora? Estaba escondido ahí, ¿no? Invisible Yo no lo he visto, a saber Encima con la mira esa Asquerosa Ahí se puede quedar Pegado en el suelo Para toda la martiria Mira, tío Mira el liado El ninja me la lia Y la última baja Me la hacen a mí Seguro Ah, pues no Sí No No Míralo Me la hacen a mí Pero Madre mía De amor hermoso Bueno, señores Aquí termina El sufrimiento Vuestros ojos No se han ganado más Hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video.